bueno seguimos cambiando la manera de los problemas acordamos que estaba hoy con el arca y todo eso, los animales del arca y toda la historia esa bueno, está Noé con su arca por ahí la llovió de todo después de 40 días Noé abrió la ventana el arca solo tenía una ventana que estaba arriba no sé si lo saben es que lo di en las clases esas de internet bueno, tiene una ventana que solo te deja ver el cielo no te deja ver lo chungo que hay y demás dice después de 40 días Noé abrió la ventana no pierdan de vista el número que se usa aquí en la Biblia 40 significa un periodo indefinido de tiempo lo suficientemente largo como para lograr algo en particular con la ventana abierta ¿qué hizo Noé? hizo lo que tanta gente hace envió fuera del cuervo echó al cuervo afuera el cuervo, ahora dice que no el cuervo eso lo hacemos nosotros viene un problema y tú echas al cuervo afuera el diluvio del problema dice, nos echamos aún más problemas cuando enviamos fuera el pensamiento errado ese es el cuervo tiene un problema y en vez de buscar la solución este es un pensamiento errado esto no se va a poder arreglar esto me va a traer estas consecuencias es que hay una gotería ahí ¡uh! verás ahora voy a tener que pelarme con el vecino porque no va a tener seguro es el pensamiento errado es el cuervo es inútil enviar al cuervo a que sobrevuelan la inundación porque el cuervo quiere decir un pensamiento negativo esta idea es expresada en el poema de Edgar Allan Poe el cuervo dijo el cuervo nunca más dicho cuervo puede ser la crítica hacia otros o la autocrítica hacia uno mismo también si hubiese hecho esto, si no hubiese hecho lo otro pues si ya está hecho, ya no puede hacer nada es el pensamiento negativo ha hecho una cosa, te salió mal ¡ay! si no hubiese hecho esto hubiese pasado eso es súper negativo ya no tiene remedio puedes hacer algo o puede ser la autolástima, indignación u odio las dos formas más letales del cuerpo del pensamiento equivocado son el resentimiento y la dominación fíjate ¿conocéis a alguna persona de vuestro entorno? bueno, que no conozcáis que quiere dominar a todo el mundo o por lo menos a su familia a los más cercanos y que encima esté resentida o resentido ¿conocéis a alguien así? ¿tú sabes lo que hace sufrir a esa persona? ¿tú sabes lo que sufre esa persona? ¿por qué? porque quiere dominar pero no lo domina todo el mundo se revela pues el cuervo también sea como fuere no envió al cuervo y por supuesto nada logró sencillamente fue adelante y hacia atrás yendo y viniendo y dando vuelta en redondo el cuervo no se iba a ningún lado daba vueltas y no servía para nada porque él quería mandar al pájaro para ver si ya se acababa la inundación ¿sabes? si se acababa el problema entonces enviar al pensamiento negativo no arregla el problema ¿y qué pasa? y sigue dando vuelta en redondo dándole vuelta al mismo problema y si hubiese hecho esto y no sería la culpa la tiene aquel y tú venga dándole vuelta al problema ¿qué pasa cuando tú le das vuelta al problema? que crece se llena de vida y crece tú le das a esa vida y dando vuelta en redondo y seguía el mismo problema cayendo no es más hondo en lo que jamás hubiera caído antes claro porque vas aumentando el problema ¿y qué ocurre? aumenta el problema que el problema se esté más grande ¿qué pasa? ¿está en la raya verde ahí? ¿sí? que me ha hecho un pitido así le he apretado algo bueno pasaron entonces siete días un nuevo ciclo completo de conciencia trabajando para sobreponerse la acción del cuervo ¿vale? pasa un tiempo en el que tú te toca reflexionar a ver si hago otra cosa ¿vale? suele ser periodos de siete días pero bueno también puede ser siete horas o siete minutos son factores de siete tomó entonces no era la paloma y la lanzó afuera después de los siete días y como no pasó nada o después de un periodo de tú pensarlo dice pues yo no estoy arreglando nada diciendo que la culpa la tiene aquí o que la culpa la tengo yo o lo que sea lanza la paloma la paloma representa el sentido de paz Noé hizo un tratamiento se elevó en conciencia y lloró ¿vale? dice venga pues nada se arregla yo voy a hacer un decreto para arreglar este problema eso es mandar la paloma eso es ponerte por encima del problema también ¿vale? que ocurre cuando tú ya piensas que el problema está solucionado te queda en paz te queda tranquilo pero no realizó su manifestación inmediatamente y siete días más pasaron muchos de nosotros no hubiésemos rendido hubiéramos dicho qué tonto fui siquiera de tener esperanza vamos a ver esto es una cosa muy gorda tú haces un decreto tú esperas una manifestación y cuánto tiempo esperas cuánto tiempo hay que esperar desde que tú haces un decreto o que tú pides una manifestación hasta que se manifieste cuánto tiempo tienes que esperar nadie sabe nunca habéis hecho ninguna manifestación exactamente hasta que se manifieste claro ¿qué pasa? si ha pasado una semana y no ha pasado nada ¿por qué hace? pues te espera otra ¿por qué? porque si tú te rindes ya ya no aparece nunca ¿acordáis del cuento de los pollitos de M. Fox? ¿acordáis de los cuentos? ¿sabes el cuento de los pollitos? bueno pues cuenta M. Fox que era un niño va por primera vez a una granja y se encuentra con las gallinas allí y le dicen que los huevos de la gallina le dicen un pollito entonces el niño iba todos los días por la mañana se levantaba corriendo a ver los huevos y a ver si salía el pollito y fue un día y fue otro día y un día se aburrió porque no salían pollitos y al día que no fue salían los pollitos porque eso tiene un periodo de incubación ¿no? son 21 días me parece bueno no sé cuánto es se rindió y no vio los pollitos y pensó que ya no salían de ahí pollitos porque se rindió y justo después fue donde salieron pues cada cosa cada uno tiene un tiempo de manifestación cada asunto si no lo espera no te espera ese tiempo ¿qué pasa? te queda así la manifestación por eso dice que no es pero una semana que es mucho más de lo que esperaría cualquier persona ¿no? dice muchos de nosotros no hubiésemos rendido dice hubiéramos dicho que tonto fue ni siquiera tener esperanza de que se iba a arreglar no obstante no es el jinete del caballo blanco el caballo blanco si acordáis es el ser interno no sé si acordáis como tenéis la memoria como la tenéis un borriquito por dentro bueno ¿eh? dice dice no es el jinete del caballo blanco regresó de nuevo como si nada si se niegan a ser intimidados por las dificultades ganarán mira hay un un vosotros habéis visto una de las fiebres del oro un programa donde unos mineros van ¿no? bueno pues hay uno que es terriblemente negativo ¿no? vamos a hacer esto no, no se puede porque no sé qué unos rollos que tiene el tío no porque no sé cuánto y el padre de este hombre que también está metido en el fregato dice vale, vale lo que tú quieras va y lo hace si se podía digo porque eso es verdad está basando en el momento ¿no? el otro venga a decir que no se puede y se queda en el no se puede y ahí se quedó y viene el otro no dice nada va y lo hace pero no una vez sino una y otra y otra y tú dices tío vamos si este tío no estuviese ahí esa gente estaría rico ya si el tonto es él encima el que manda que es lo peor de todo bueno pues esto que venía si se niegan a ser intimidados por las dificultades ganarán vamos a ver si el otro está diciendo que no pues ni siquiera lo intenta porque ya tiene las dificultades se las está inventando y viene el otro va y lo hace y resulta que gana ¿por qué gana? porque ni siquiera piensa las dificultades sino yo sé que puedo y lo hago y ya está y el otro el otro es no porque yo cuando veo eso es que me pongo malo tú sabes quién es ¿no? el top el top ¿eh? no pero ese no es ese no es yo digo el top el que es gordote es el que está siempre negativo que ahora está el hijo de él también que están todos los días peleándose cuando estoy peleándose porque tiene que ser bueno vamos el hijo todavía no lo llevo yo muy bien calado pero el otro sí porque lo he visto ya un montón de capítulos con el padre y es no por ahí no puede pasar no sé cuánto viene el padre se monta y pasa ¿cómo que no se puede? por eso si se niega a ser intimidado por las dificultades gana vamos a hacer esto no si eso no se puede ya la cagaste no lo voy a hacer y punto uy lo de la llama de resurrección que estamos viendo antes es que es muy complicado bueno pues lo hace y punto cuando llegue el momento a lo mejor ahora no es el momento ya sabemos eso viene solo dice no he trabajado durante siete días más y volvió a enviar la paloma la primera vez me envió la paloma y no pasó nada y se volvió igual que vino ¿no? pero lo volvió a hacer ¿qué? volvió a confiar en su decreto él seguía manteniéndolo en pie no lo soltó nunca ¿vale? esperando que dice un día nacerán los pollitos esa noche después de un día de trabajo la paloma regresó a Noé y aquí que traía una rama de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de la faz de la tierra claro si trae una rama de olivo porque ya no está toriendo es decir que ya se veía que el problema estaba desapareciendo entonces después de otros siete días volvió a enviar la paloma la cual ya no vino más ¿por qué? porque se quedó en tierra firme es decir desaparecía el problema tú tienes que sostener tus decretos y tus cosas hasta que se manifieste sea lo que sea si no no pasa no pasa nunca ¿qué? es que más nada no importa eso ¿cuánto tiempo tarda? voy a hacer la misma pregunta otra vez ¿cuánto tiempo se tarda en que aparezca una manifestación? hasta que aparezca no son veintiún días son los días que sean ¿vale? veintiún días es ¿cómo sacamos o metemos cosas del inconsciente? bueno ¿el presidente tiene que pagar lo que no quiera o sea y si no te viene en una semana ¿usted tiene que no lo repetir? o ¿a qué le hagan? no bueno tú haz un decreto si dentro de una semana no viene pero a ti te da igual ya esto lo he dejado para el próximo día tú haz un decreto si no viene el decreto cuando dentro de una semana o lo que sea pero tú sabes que va a venir no tienes que hacerlo más ahora si tú lo has cagado si tú dices esto ya no viene pues lo tienes que hacer inmediatamente que lo hayas cagado ¿vale? entonces lo mejor es hacer el decreto y dices bueno como el decreto está hecho llena tú en nombre de quién hace el decreto en el nombre de quién hace el decreto en el nombre del yo personal tú lo haces en el nombre de Dios en el nombre del yo soy en el nombre del Cristo lo que sea ¿no? pues entonces decir bueno yo hice el decreto este como Dios es el que lo está haciendo que lo siga haciendo y viene y no pasa ah no importa si Dios se está encargando eso es mandar la paloma ¿vale? ahora si manda el cuervo diciendo esto no va a pasar ya mandaste el cuervo ya tiene que empezar otra vez de cero tiene que empezar de cero pero la cosa es diciendo ah bueno pero si esto se lo pido a Dios y para Dios hay algo imposible pues ya está si es bueno te va a venir seguro si es malo da igual no lo hagas porque no te va a servir pero si es bueno va a venir seguro si tú estás decretando para un karma solo se puede quitar con llama violeta punto no se puede quitar con absolutamente nada más ¿vale? tienes que usar la llama violeta y meter eso en la llama violeta ¿vale? entonces ¿qué va a pasar cuando tú hagas eso bien? es una persona perdonadora y que tú estás en esa historia que te va a venir la solución te va a dar cuenta del por qué ocurre eso porque muchas veces eso que tú estás diciendo es culpa tuya no es culpa de nadie ¿por qué? porque todo lo que te pasa es culpa tuya y cuando tú comprendes eso se disuelve solo tienes que saberlo porque al momento que lo sepas ya no tiene ningún sentido que ¿por qué te van a seguir fastidiando? si el karma no es una ley mala que te quiere hacer daño solo es para que tú aprendas y como no aprendes por las buenas porque se aprende por las buenas aquí viene un ladrón y se da cuenta de lo malo que es robar y todo el rollo ese y sin más nada ya se le quita el karma ya se disuelve ah ya lo aprendió sin que le roben a él por ejemplo ¿vale? ahora si no lo aprende por mucho que un se llama violeta por mucho le va a seguir pasando igual no se libera del karma ¿vale? de hecho la llama violeta viene porque tú la llamas y tiene que venir por fuerza pero igual que viene se va no la sostiene no hace lo que tiene que hacer ¿más preguntas? ¿más preguntas? gracias Gracias.